¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean nuevamente a este su canal XNAILS Hoy les traigo chicas este diseño muy sencillito de hacer, se trata de un efecto en esmaltado en gel Donde también vamos a aplicar un poco de 3D muy planito, una tendencia en flat 3D Así que si te gusta quédate conmigo, vamos a comenzar Pero antes no olvides suscribirte y dar clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo ¡Comenzamos! Bien chicas, voy a realizar esta aplicación con poligel Así que el primer paso para la aplicación del producto es aplicar una base y es lo que estoy haciendo en este momento Estoy aplicando una capa de base coat, esto lo voy a llevar a curar a mi láppara y ya mis uñas estarían listas para comenzar la aplicación Obviamente antes de aplicar la base coat, nuestras uñas tienen que estar preparadas Aquí yo ya coloqué el pip, se supone que ya debe haber hecho la preparación de la uña natural Todos los primeros pasos son exactamente los mismos, aquí yo ya estoy en la aplicación Ok, bueno, después de llevar a curar a mi lámpara, esto va a estar curado muy rápido, en 30 segundos Ya comienzo la aplicación del poligel Voy a estar trabajando con este que es de textura compacta Entonces comienzo a aplicarlo de esta forma, humedeciendo mi pincel con el mismo líquido para poligel De esta manera el pincel se humedece únicamente para que el gel no se pegue en el pincel y sea más fácil de trabajarlo Solamente para eso, entonces lo vamos a estar moldeando de esta forma, pequeños golpecitos, muy lentamente Esparciendo el producto en todo lo que es el largo de la uña Esto lo voy a repetir en cada una de las uñas y cuando haya terminado las 5 uñas de la mano Los vamos a llevar a curar todas juntas a la misma vez ¡Suscríbete al canal! Una vez ya curado nuestro gel, vamos a limpiar la capita pegajosa que nos deja este producto Y las uñas ya están listas para comenzar el proceso de limado Voy a comenzar a limar primero laterales, después la punta, después cutícula y al final toda la superficie Una vez que ya hayamos terminado de limar, vamos a limpiar perfectamente cualquier residuo de polvo Aquí yo lo hago ayudándome con una gasita empapada de alcohol Y las uñas ya están listas para comenzar nuestro diseño de color Bien, voy a comenzar aplicando los colores de esta forma, voy a trabajar con 4 colores distintos Escogí un gris muy clarito, un tono azul cielo, que es el que estoy aplicando en este momento Después apliqué un lila y finalmente un rosa Entonces voy a estar intercalando estos colores como puedes ver aquí en el video Uno a uno, después voy a repetir otra vez el mismo orden Empiezo con el gris, después el azul cielo, el lila, el rosa Así, repito otra vez el mismo orden, de esta forma Una vez que ya tengo aplicado en toda la superficie de la uña Con un pincel liner voy a detallar muy bien la aplicación del color en la zona de cutícula Para que me quede bien bien parejito y muy bien aplicado en esa zona que es un poco más de difícil acceso Por eso lo hacemos con un pincel más delgadito Para que el color llegue muy bien hasta el borde De esta forma Y después voy a utilizar otro tipo de pincel Que ahorita lo van a ver en la pantalla Es un pincel más redondito, es un pincel para pintura, un pincel drawing Que vamos a utilizar para mezclar los colores O tratar de mezclarlos que no queden tan marcadas las líneas que dividen entre cada color Sino tratar de hacer, no un difuminado, pero sí como que se integren mejor cada uno de estos segmentos de color De esta forma simplemente vamos a ir pasando el pincel suavecito en la intersección de cada uno de los colores Retirando el exceso A mi costado no se ve en el video, pero yo tenía una gaceta empapada de alcohol Donde voy también limpiando mi pincel de rato en rato Para que no se me haga un batidero de colores chicas O sea, voy limpiando la intersección entre dos colores Después limpio mi pincel, me voy con otro color Limpio mi pincel, paso al siguiente color Así poco a poco Para que no se haga pues mucho mezcladero Y al final termine generando solamente un manchadero Sí, la idea es de que simplemente integrar un poquito más Esas intersecciones que no se vean si te han marcado Y eso es todo Tú puedes tomarte tu tiempo Y si quieres integrarlos más Que se difuminen más Pues es cuestión de simplemente irlo trabajando más Esta es una opción con este tipo de pinceles También puedes utilizar el pincel racket Que es un pincel que es para difuminar Que tiene pelitos muy finitos Y bueno, también se puede hacer con eso En la uña del dedo medio voy a hacer exactamente lo mismo Pero antes voy a definir muy bien el trazo en la línea de sonrisa Como estás viendo Lo hago con un pincel para gel plano y angular Que esté limpio Y simplemente retiro el exceso de gel en esa línea Y después vuelvo otra vez El mismo proceso de la uña anterior Con el pincel a ir difuminando así la intersección entre los colores Cuando haya terminado de hacer esto En todas las uñas donde voy a aplicar el color Las llevo a cubrir a mi lámpara Y después le voy a dar una segunda pasada Para que los colores se intensifiquen un poco más Aquí ya tiene las dos pasadas de color Ahora lo que estoy haciendo es aplicar una capa de gel finalizador De acabado mate Esto lo voy a hacer en todas las secciones En todas las uñas donde hice este efecto de color Aplico acabado mate Y lo llevo a curar a mi lámpara Bien chicas Ahora lo que voy a hacer es aplicar finish gel de acabado de brillo normal En las otras uñas En todas las demás uñas Y también en la almendra de la uña del dedo medio Igual ahí también le voy a dar acabado de brillo O sea solamente las partes que van a quedar mate Son las partes donde hice Donde apliqué el color Todo el resto de las uñas va a ser brilloso normal Sí, entonces termino de aplicar este gel Y lo llevo a curar a mi lámpara ¡Suscríbete al canal! Bien chicas, para el 3D que voy a estar trabajando en esta ocasión Voy a utilizar gel Así que voy a trabajar con este gel modelador para 3D Tiene una consistencia como una plastilina De hecho algunas también las conocen como gel plastilina Lo voy a estar trabajando de esta forma Vamos a tomar un poquito una pequeña bolita Aquí hago un acercamiento para que lo vean más a detalle Y lo voy a estar trabajando con el mismo pincel Con el que hice el efecto de gel Con ese mismo pincel Yo normalmente este tipo de gel lo trabajo con pinceles de silicona Pero en esta oportunidad quise hacerlo distinto Así que lo comencé a trabajar con este otro pincel Y sí me gustó el resultado También fue muy fácil de trabajarlo Y pues la verdad me gustó No fue complicado Todo, todo me pareció bien Lo único es que pues mi pincel sí se ensució regular Después sí me tardé un ratito en limpiarlo Pero pues eso es todo Con los pinceles de silicona Se limpian más fácil Y bueno, de hecho Quizás son más apropiados para este tipo de material Pero sin ningún problema Pues como puedes ver También se puede trabajar con otro tipo de pinceles Así de pelito normal Entonces lo que estoy haciendo es trabajar Estos pétalos muy planitos chicas Así bien bien planitos Esto se llama Flat 3D O sea, es un 3D muy muy bajito Que si tú lo ves a simple vista Podría parecer una pintura Pero es un 3D muy cómodo de llevar Y además está ahorita En súper tendencia Este tipo de 3D De muy bajo relieve Muy muy bajito Entonces lo vamos a ir trabajando de esta forma Los pétalos Tú hazlos tan grandes como tú quieras Yo quise hacerlos un poquito grandes Así que se notaran Y pues así eso es todo Es muy fácil de trabajar La verdad este material Si tú no tienes gel O no te gusta trabajar con gel También puedes hacerlo con acrílico Igual la misma técnica Simplemente utiliza pequeñas porciones de acrílico Y aplánalo muy bien Para que te vaya quedando Pues muy muy bajito Este relieve Ya cuando hayas terminado todo Lo llevamos a curar a la lámpara Todo junto Y después lo que estoy haciendo aquí Con gel paint Y un pincel liner muy delgadito Voy a estar definiendo El contorno de cada uno de los pétalos Esto para pues Darle un mejor acabado Realzar más el trabajo Queda muy bonito Pero también ya es opcional Si no te gusta Pues puedes saltarte perfectamente Este paso Ya cuando termino de hacer Todos estos trazos Igual lo llevo a curar a mi lámpara ¡Suscríbete! 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 Como accesorios voy a estar Utilizando estas piedritas De caviar de cristal O también las conocen como piedras Bitsi Que son cristales muy chiquititos En tono tornasol Los voy a estar adhiriendo también Con gel Con gel transparente Entonces aplico un poquito de gel Al centro de las flores De esta forma Y voy a estar poniendo Los cristales Junto con minivalines Las dos Combinándolos De esta forma Así es como va a quedar En la uña del dedo Medio También encerquita La zona de cutícula Igual también voy a hacer Un pequeño adorno También con los cristales Y con los balines De la misma forma Que estoy haciendo El centro de las flores Solamente para agregar Un detalle adicional Me pareció que podría quedar Muy bonito Y si me gustó el resultado Aplico primero los balines Y después termino De rellenar Con los cristales Cuando haya terminado De aplicar Toda esta decoración Pues llevamos a curar A nuestra lámpara Este gel Y con esto Ya está terminado Nuestro diseño Y pues eso ha sido todo Chicas Así es como queda Terminado el diseño Espero que les haya gustado Por supuesto Tú puedes cambiar Los colores A tu gusto Les envío un abrazo Muy fuerte Las invito A suscribirse al canal Y a seguirme En mis redes sociales Y pues nos vemos Muy pronto Con otro video más Bye 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 Gracias por ver el video.